Hoy sentimos más que nunca el dolor del accidente en el puente y las muertes y daños que ha provocado. Esta tragedia ha roto familias y así está de luto nuestra comunidad. Mandamos nuestro más sentido pésame a las familias y amigos de las víctimas. Nuestra alumna Alexa Duran, Navarro Brown, Rolando Fraga Hernández, Asvald González, Alberto Arias y Brandon Brownfield. El resultado es un golpe fuerte para nosotros, para nuestra comunidad y para aquellos que creen en la colaboración y las buenas relaciones con nuestros vecinos. Esto nos recuerda de la fragilidad de nuestras vidas y los límites del tiempo que estamos en esta tierra. Andamos cooperando con las autoridades y queremos asegurarlos que se haga una investigación a fondo. En este momento estamos enfocados con las familias de las víctimas y haciendo todo en nuestro poder para darle consuelo y apoyo. Va a tomar tiempo para que nuestra comunidad se recupere y se sane después de esta tragedia. Mañana, lunes, observaremos un momento de silencio a las 1.47 de la tarde. Por favor, en cualquier lugar que estén, únase a nosotros en ese momento y por favor mantengan a las víctimas y sus familias en sus pensamientos.